qué tal exploristas saludos cordiales nos encontramos en una nueva aventura en esta ocasión vamos a vallano adventure park acampar una noche hacer kayak en el río tigre y caminar por sus senderos naturales acompáñenlo vamos finalmente llegamos al parque de vallano después de una hora y 40 manejando tenemos el lugar completamente para nosotros vacío ahora vamos a armar la tienda de acampar y a dar una vuelta de reconocimiento este es el área de acampar de vallano bastante amplio mucha brisa bastante fresco tranquilo lugar ideal para desconectarse un poco en búsqueda de paz y tranquilidad más 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 Gracias por ver el video. 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 Desafortunadamente no encontramos ningún animal. Gracias por ver el video. Y aquí terminamos nuestro paseo por Bayano Adventure. Espero que lo hayan disfrutado. Les haya gustado los paisajes. Nos vemos en la próxima con más paseos, trips y aventuras. ¡Suscríbete al canal!